¿Eh? Ahí es que hay aire frío aire... aire frío, aire caliente aire frío, aire caliente aire frío, aire caliente aire frío, aire caliente aire frío aire caliente ¿Sabes? Eso es condensación ¿Sabes? Que está el aire frío y caliente Y se condensan las fumigaciones, ¿sabes? Donde más faltas hacen se condensan más Y donde menos faltas hacen se condensan menos Es sencillito Y poco más, ¿vale? Está todo lleno de mierda, ¿sabes? No se ve ni azul ni hostia Se ve blanquinoso con condensaciones mágicas, ¿sabes? Pero bueno, a su puta bola Bien, excursionistas, arriba Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío ¿Hace frío todos los días? ¿Dónde creías que estabas en Miami? Ni mucho menos Y a propósito, hoy han de tener cuidado cuando viajen por culpa de la bueno Ya saben, ¿eh? La ventisca esa ¿La ventisca esa? Sí, la ventisca esa Nubes altas, sobre todo cuando son muy delgadas Con estas imágenes del canal infrarrojo Pueden ver esa masa de nubes Ese velo de nubes altas que aparece sobre todo el oeste del país Se ven nubes muy desdibujadas Nubes muy delgaditas Tienen poco espesor Por otro lado, sobre el archipiélago Balear No vemos prácticamente nada Se intuye algo, pero vemos poca cosa Si cambiamos de canal a la misma hora Lo que podemos ver es que en todo el oeste del país Casi desaparecen esas nubes Sería como si estuviéramos encima del satélite de Meteosan Nosotros mirando con nuestros ojos Y no podemos verlas porque son eso Muy delgadas, casi transparentes Estas preciosas estelas de avión Preciosas estelas de avión Preciosas estelas de avión